Ahora que hablaste del ojo izquierdo, por supuesto, Pancho le mandó un telegrama a Cristina Fernández y la llamó por teléfono, cosa que no hizo con la familia del fiscal asesinado. No, no, el asunto es que Cristina pudo atender, no estaba ocupada firmando libros, eso es lo que pasa. Increíble. No, ella y Pancho se pueden hablar siempre, supongo que deben tener una fluida conversación que realmente avergüenza a cualquier bien nacido. Sin duda, sin duda. Entonces, el problema de esta situación que estaba viviendo, que se vivió jueves en la noche en Argentina, tiene que verse como parte de una escalada eventual de situaciones, una escalada programada, y eso es muy importante entender que cada uno de estos juegos de los procesos revolucionarios llevan una estructura. Esto no fue simplemente por hacer un ruido, no fue simplemente por hacer un show, no fue simplemente el hecho de un hombre que tenga experiencia en manejo de armas, se presente con un arma automática, la cual no tenía bala en la recámara y supuestamente percuta. Bueno, más allá de todo eso, cualquier persona que tenga un mínimo de experiencia en uso de armas, está el hecho de la escalada futura. Y es allí donde todo el mundo tiene que empezar a pensar. ¿Esta gente de verdad apuntada a seguirlo? No, no la ha dado. Es que ahora más que nunca he retuiteado una frase tuya que por supuesto me la apropié. La revolución es una sola. El que no lo entienda, perdón por el argentinismo, está frito. En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en España, en Argentina, donde sea, la revolución es una sola. Sí, esto es una situación realmente delicada, porque en el caso particular de Venezuela, Nicaragua, en Cuba, donde la estructura democrática por supuesto es totalmente inexistente, en el caso de Venezuela el teatro que monta la oposición todavía va a seguir llamando titulares lamentablemente, pero se entiende que la democracia no existe. Volvemos a repetir en el caso de Venezuela, desde 1999 cuando el proceso constituyente de Venezuela se abolió el Estado de Derecho en Venezuela y no existe nada. Todo lo que se ha visto es un teatro muy bien coordinado donde todos han participado a gusto. Toda la dirigencia opositora que ha llevado al país a votar una y otra vez ha participado a gusto. Los mismos que se cuentan como precandidatos para el 2024 han sido cómplices directos de todas las acciones que han hecho posible este desastre con vestimenta democrática y todavía quieren seguir en eso. El asunto es, en estos países donde llegamos a este nivel, donde la democracia está absolutamente muerta, ¿qué es lo que pasa si no existe una acción de ese tipo? Porque eso es lo que queda, lo que queda frente a esa realidad. Cuando existe un tirano en el ejercicio del poder, el tirano se queda ahí. En Roma, cuando estaba el tirano, venía el tiranicidio, después se imponía una dictadura. Era lo regular. ¿Y qué es lo que pasa cuando las estructuras que están totalmente enquistadas en el poder? Y tenemos que ver esto, por eso es que siempre hay que ser tan específico en el asunto y entender que una dictadura, por más que se quiera negar, es un método legítimo de gobierno y una tiranía no. Las dictaduras, por más absurdo que parezca, se pueden llegar a extraer vía electoral. El caso de la dictadura del general Augusto Pinochet, para ver algo que sea conocido por todos en América Latina. Eso es una dictadura. Una tiranía no. Las tiranías montan teatros, hacen shows, acuerdan cada uno de sus papeles, más como las modernas tiranías constitucionales, pero ellas van a permanecer en él. Simplemente permanecen haciendo fraudes electorales, mintiendo de manera descarada, poniendo títeres como candidatos de supuesta oposición. ¿Qué es lo que queda? ¿Hacia dónde se empuja? Esto es importante entenderlo. ¿Hacia dónde se empujan las reacciones de la sociedad frente a esa realidad? Se empujan uno hacia la decepción, hacia el abandono, hacia la entrega. Se empujan otros por intentar la reconquista dentro de lo que se conocen como canones civilizados, canones dentro de la estructura respetable a nivel global. Pero lo cierto es que la tiranía ninguna de esas cosas la busca. Busca eso, que el país se debilite, que el país se ponga pobre en todos los sentidos para que no exista nada en contra de la tiranía. Pero alternativas no deja. ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿Qué va quedando de esa sociedad? Esa es una de las cosas que hacen siempre que los procesos de la extracción de una tiranía generen lo que se conoce como derechas reaccionarias. ¿Por qué? Porque hubo una acción, una acción que va en contra de la sociedad, la soberanía, la identidad de una nación. Ese tipo de acciones, como lo que fueron los procesos del juego de la República en España, ese tipo de reacciones como fue el proceso de Allende, ese tipo de reacción como la que ha tenido el charismo durante todos los años en Venezuela, donde hoy Venezuela está clara que como Estado fallido, eso es una realidad dado que no se ejerce ni siquiera control sobre la soberanía, de que el país está siendo absolutamente desmantelado. Frente a esas realidades de lo que ejerce una tiranía con este tipo de actividades, la única respuesta pasa a ser el hecho de un efecto reaccionario. Los efectos reaccionarios en el caso de estos dos ejemplos que utilizamos de España y Chile fue la guerra civil española y el gobierno del general Francisco Franco, la dictadura del general Francisco Franco. En el caso de Chile fue el golpe de Estado, el bombardeo del Palacio de la Moneda y la dictadura del general Pinochet. Son realidades que nuestros pueblos tienen que terminar de aprender a entender, porque lamentablemente viene la otra parte del cuento. ¿Qué pasa cuando tú extraes un pichón de tirano y no terminas de hacer lo correcto? Lo que no terminas de hacer lo correcto. Veamos una fotografía también latinoamericana y vamos a ver el caso boliviano. Sacas a Evo, juegas a la democracia, quienes jugaron a la democracia están presos y hoy gobierna un secretario de Evo, porque el que gobierna es Evo. Entonces es muy importante que nuestros pueblos vayan entendiendo la realidad de cómo están minadas las estructuras de nuestros países. Las estructuras de nuestros países no están bajo esquemas democráticos, ni siquiera bajo esquemas pseudo-democráticos. Están bajo esquemas de tiranías constitucionales, amparadas por procesos de un increíble colaboracionismo por parte de las estructuras que se visten de oposición. Noel, yo creo que también es importante ver que hay varias generaciones que están acostumbradas a vivir de papá Estado, que les da migajas, pero no trabajan. Dependen de lo que el gobierno les dé, con planes, con cajas, con lo que sea. Entonces es muy difícil, si tu abuelo, tu padre y vos nunca trabajaron, cómo hacer que entiendas que un país sin gente que trabaje no funciona, que el campo no es el enemigo, el campo es quien te da de comer. Hay que cambiar, reprogramar la mentalidad de esa gente y hacer que la cultura del estudio y del trabajo sean prioritarias. Eso es muy difícil. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Y tanto la necesidad de cambiarlo como lo difícil que se va haciendo. Lo cierto es que cada una de esas cosas, distintos países ya la han vivido y se han generado mecanismos de transformación social positiva. Existen estructuras donde se entiende de manera clara qué es lastre social, qué es gasto social, qué es inversión social, qué es deuda social y cómo poner, activar todo eso hacia el servicio de una nación. Cómo lograr hacer que ese costo económico se convierta en un proceso de motor de la economía. Cada una de estas cosas han sido ya estudiadas a nivel mundial y existen una serie de mecanismos para poder hacer eso en lo que es referente a números. Pero la población, cómo hace con la población. El gran problema de la población en ese tipo es cuando encuentran un discurso que hace que te vengas a revelar para poder mantener ese esquema de vida. Por eso es muy importante decir la verdad ante todas y cada una de estas cosas. Por eso es que siempre es fundamental señalar el carácter destructivo de los procesos socialistas. Ese daño que van haciendo a la población que se vuelve hasta generacional. Hay que ser muy franco con respecto a que eso fue hecho a propósito para minar hasta la identidad de nación. Para poder desmantelar este tipo de bombas sociales que dejan los procesos de este tipo de procesos socialistas revolucionarios a tal la raza. Por eso es que nosotros podemos hablar, que es lo que tú estás señalando, abuelo, padre, hijo, están viviendo del Estado. Eso es bien importante que lo coloques de una vez para que la gente pueda terminar de quitarse la careta con el cuento. Es que los gobiernos de izquierda o los gobiernos de derecha, no. En el caso venezolano, quiero ser específico, en el caso venezolano la gente puede mirarlo ahí en cada uno de sus países. Nosotros lo que hemos tenido es un festival de izquierda vegetariana e izquierda carnívora. Lo único que tenemos es eso. Y por eso es que se generó ese caldo, esa deuda social y no un país elevado con ambición individual, con espacio para el desarrollo, con las verdaderas libertades económicas creadas y con eso, oportunidades para desarrollarte real. Esas no existieron. Todo era amparado por una estructura del Estado que generaba también beneficios casi que monopólicos para grupetes cercanos a la estructura del Estado que financiaban a su vez a los partidos que eran técnicamente lo mismo. Eran verlos en un espejo. Sus bases programáticas eran idénticas, sus esquemas ideológicos eran idénticos y hasta el comportamiento de sus candidatos era igual de mediocre. Entonces, esa es una realidad que va previo al chavismo, previo a la estructura revolucionaria. Es decir, esa realidad tiene muchísimo tiempo socavando no solo Venezuela, sino América Latina, cuando tomamos el ejemplo de lo que tú acabas de colocar. La realidad es que para desmontar ese tipo de bomba social, en lo que obedece a números, los ejemplos sobran y son a cual más efectivo. En lo que obedece a la situación social, como está el fenómeno de la población, también se basa en llevar a la gente a un nuevo imaginario donde se encuentre con que sus oportunidades, su vida se basa en aprovechar las oportunidades y sembrar oportunidades. No más lastre, más sí uso de las oportunidades. Entender que el compromiso existe, motivando al sector social a que vea hacia arriba y no que vea hacia la mediocridad. Motivándose que la población... Lo básico, elevar a la gente. Lo que pasa es que cuando la gente le dice que todo lo mediocre es bueno y esa tabla de raza igualitaria del socialismo se va quedando allí en la sociedad. La sociedad se conforma a eso, con los planes, con las misiones, con la mediocridad. Pero cuando tú pones a la sociedad a hacer aquella magia que denominaron el sueño americano, esa oportunidad de que tengas por tu trabajo, tú o por tu casa, tu trabajo, la oportunidad de que tus hijos tengan buenos estudios, que te mueves cada vez a una zona de mayor confort. Eso es lo que hay que estimular a la sociedad. Esa, generar esa gran clase media es el objetivo que tienen que tener todos y cada uno de nuestros gobiernos. Pero bajo un pensamiento socialista lo que se genera es ese lastre social. Y ese lastre social hace técnicamente imposible el despegar de cualquier nación. En el caso latinoamericano, y vamos al punto venezolano, ese despegar no se hace imposible. Nuestros países tienen todo, todo, que son venezolanos más. Pero todos nuestros países tienen muchísimo para poder despertar y avanzar. Argentina cuenta con un campo increíble y cuenta con riquezas mineras extraordinarias. Bolivia cuenta con riquezas mineras envidiables en el mundo y estamos hablando de quizá uno de los países que era visto como más pobre en Latinoamérica. Las oportunidades de Chile siguen siendo gigantescas en todo el juego hacia el Pacífico. Las oportunidades que tiene Colombia se pierden de vista simplemente entendiendo que la coca lo que hace es distorsionar el negocio y dándonos cuenta del potencial que significa la real producción agrícola y la real producción petrolera que tiene Colombia por explotar. Entonces, todos nuestros países tienen una capacidad increíble de respuesta. Respuesta que el proceso socialista han destrozado. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el tirano socialista peruano que estaba antes de Alan García, de las Colvarado. Él acabó con la industria de la harina de pescado de Perú que era una cosa increíble. Era un motor de millones de millones de dólares que movía toda esa estructura y que generaba en Perú un espacio impresionante. Eran dueños de un mercado único en el mundo para ese volumen. Él la destrozó para poder arrodillar a Perú. Porque eso es lo que hacen los fenómenos socialistas. Acaban, minan para que el poder de una nación se diluya, se muera y generar lásteres sociales. Igualito que como se generó el proceso de destrucción, hay un proceso de construcción donde se eleva al individuo, a la sociedad, al individuo, a la familia, a la sociedad y por lente a la nación. Gracias. Gracias. Gracias.